¿Sabías que la Autoridad Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha alertado de la posible comercialización de complementos alimenticios que declaran prevenir, tratar o curar la infección por coronavirus? Como recuerda la agencia, legalmente los complementos alimenticios no pueden atribuirse propiedades de prevenir, curar o tratar ninguna enfermedad humana, tampoco el coronavirus. Si tuvieran estas propiedades, tendrían que demostrar su eficacia y su seguridad y se convertirían en un medicamento. Sí que hay nutrientes que intervienen en la función inmune, pero estos pueden obtenerse mediante la dieta. Y como nos indica la Academia Española de Nutrición y Dietética, potenciar su consumo no se asocia a un menor riesgo, por lo que no hay que fomentar su ingesta. Si un complemento alimenticio tuviera ese efecto, no nos enteraríamos por una anuncio en internet o por una cuña publicitaria de madrugada. Serían las autoridades sanitarias las que estarían recomendándoselo a toda la población. La comunidad científica internacional está trabajando sin descanso para encontrar una vacuna contra esta pandemia. Quien sugiera que podemos salir de esto con un complemento alimenticio no conoce la ciencia ni la respeta.